Tiene la palabra la diputada Jéssica Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, adelante diputada. Con su permiso, presidente. Valentía, tenacidad y espíritu de libertad. Esos son los valores que el día de hoy conmemoramos al recordar el episodio ocurrido dentro de la campaña militar de José María Morelos, cuando bajo su mando el ejército fue sitiado en la histórica ciudad de Coautla por las tropas realistas comandadas por Félix María Calleja. Se trata de un evento de un valor militar e histórico incuantificable, pues muchos estudiosos de la materia coinciden que fue precisamente ahí cuando el movimiento independentista tomó la relevancia y la fortaleza que permitieron consumar la independencia de nuestra nación en 1821. Son muchas las lecciones que podemos aprender de los más de dos meses de la heroica defensa de Coautla, pero a mí me gustaría enfatizar en dos. La primera de ellas es que no hay adversidad alguna que como mexicanos y mexicanas no podamos afrontar. Se dice que el ejército de Félix María Calleja tenía contemplado a través del acto cobarde de emboscar por la madrugada a las tropas insurgentes, controlar la plaza de Coautla en menos de dos horas. Y cuál fue su sorpresa, que aún teniendo menos de lo indispensable para luchar, las tropas leales de Morelos resistieron el embate por más de dos meses. Y esto no hubiera sido posible sin la entereza, la unión y la valentía que aún al día de hoy caracterizan a las mujeres y hombres que habitamos el estado de Morelos y por supuesto todo México. En segundo lugar, es importante destacar el hecho de que aún y en los momentos de más polarización, las y los mexicanos sabemos unirnos para salir adelante. Un ejemplo son los centenares de casos registrados de soldados realistas que al ver la solidaridad de las tropas de Morelos y de la población civil de Coautla decidían unirse a la causa independentista. Hoy quiero compartirles, compañeras y compañeros, que en la bancada naranja podemos decirles que tenemos muchas historias que contar. Hoy la ciudadanía está en movimiento, es una ciudadanía excepcional que tiene historias por compartir. El sitio de Coautla es y seguirá siendo un recordatorio permanente de nuestra capacidad de articularnos para ganar todas las batallas por difíciles que éstas sean. En Morelos hay mucho por lo que vale la pena luchar. En Morelos hay millones de historias que merecen ser reconocidas. En Morelos hay una ciudadanía que dignifica su historia día con día. Esta efeméride es un recordatorio. Morelos es un estado que le hace frente a la mala política y el resultado ya es conocido. La ciudadanía en movimiento tiene una buena historia que contar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Jéssica Ortega de la Cruz.